Venezuela, el consorcio Kalashnikov no va a producir fusiles este año, ya dijeron que no van a poner en marcha la fábrica. Don Adán Chávez creo que era el que estaba inmerso en la construcción de la fábrica de fusiles, pero dijeron que por razones de logística no la van a poner en marcha. Eso es alguien que se robó unos reales cuando tenían que colocar otras cosas, eso es una constante, lo que pasa es que el gobierno para poder generar el caos has colocado a gente increíblemente mediocre a hacer cosas que pueden tener un interés político, pero tiene tan poca capacidad de reunir a gente más o menos eficiente, más allá de la eficiencia del esquema ideológico. Sí, claro, es así. Lo que es el esquema administrativo, que simplemente están tan ávidos a robar que no completan los procesos. Por eso es que, eso es otra de las cosas que explica qué es lo que sostiene el gobierno. No hay ningún momento de eficiencia administrativa, en ningún sentido, ni siquiera para los soportes de lo que el gobierno le interesa en sí. Lo único que sostiene el gobierno es el hecho de una posición colaboracionista, más nada. Y otra vez el presidente de Guyana vuelve con el conflicto. Dice que sigue firme en la búsqueda de una solución legal y vinculante a la controversia fronteriza con Venezuela. Sí, Guyana tiene la oportunidad de que Venezuela no sería acompañada internacionalmente frente a ninguna decisión positiva para Venezuela. Nosotros estamos corriendo el riesgo como Venezuela de perder no solo completamente el territorio ese equivo, sino perder también nuestra fachada atlántica. Eso es un asunto muy grave. Las posibilidades de nuestra fachada atlántica son increíbles por la posibilidad del desarrollo del complejo de gas y petróleo también. Entonces todo eso entra dentro de la irresponsabilidad salvaje del chavismo y frente a un deseo que ya Fidel había puesto hace mucho tiempo por respecto a que Venezuela perdiese el ese equivo. Es que ahora no creo que ante la Corte Internacional de Justicia Venezuela tenga muchos aliados. No la tiene sino para el mantenimiento del gobierno, no en lo internacional. Entonces vamos a ponerlo de una manera sencillita para entenderlo. Los lagos arbitrales visados de nulidad en el pasado se basaron precisamente en la poca pegada que tenía Venezuela frente al poder del movimiento diplomático que tenía Reino Unido. Entonces hoy Venezuela está tan disminuida dentro del esquema del orden diplomático medianamente serio al mundo que un país que no está ni armado, un país que tiene una independencia relativamente reciente como es Guyana, tiene mayor peso político internacional que Venezuela. Y ahora Venezuela cambió los requisitos de viaje. Ahora piden certificado de vacunación, piden que quien no presente el esquema de vacunación tiene que mostrar un PCR negativo y que al arribo al país se le deberá realizar una prueba de PCR. ¿Tendrán para todos los que lleguen? Debería haber hasta de sobra. Recuerda que Maduro dijo que el 100% de los venezolanos estaba vacunado. Dios mío. O sea que los que pueden volar desde y hacia Venezuela son Turquía, Rusia, México, Bolivia, Panamá, República Dominicana, República Islámica de Irán, Cuba, España, Portugal, San Vicente y Granadines. Y se va abriendo, se va abriendo constantemente. Las operaciones de aerolínea Copa en Venezuela también va a abrir un poco de imagen, siendo cada vez más grande. Y ahora Estados Unidos le renueva la licencia restringida a Chevron para operar con Venezuela hasta noviembre. Ok. Las licencias que están renovando ahorita son exclusivamente para mantener lo que estaba. Pues se renovó el espacio de mantenimiento como tal. No le han dado todavía la apertura de negocios. Estados Unidos quiere hacer sentir que si el chavismo no se sienta en una mesa de diálogo no van a hacer el levantamiento general de sanciones. Pero entonces ahora hay otras empresas que también van a pedir operar con Venezuela. Sí, es absolutamente lógico porque uno puede favorecer a una empresa como tal. Tú le fuiste dando los permisos a Chevron porque Chevron nunca abandonó. Las otras empresas se abandonaron. Entonces hay otras empresas que dejaron galpones cerrados, cosas, pero no abandonaron su operación como tal. Abandonaron su operación como tal, mejor dicho. Chevron no lo hizo. Entonces Chevron se movió a nivel de distintos lobbies políticos de los Estados Unidos para poder mantener siempre esa ventana abierta con respecto al mantenimiento mayor de sus estructuras en el país. Las distintas empresas, sobre todo más que son específicas de área de servicio, ya sea o exploración o mantenimiento o perforación, que tienen todavía bienes en Venezuela, son las más interesadas en conseguir la misma permisología que tiene Chevron para poder estar listas y prestas ante un eventual levantamiento real de sanciones, poder empezar a hacer negocios formales en Venezuela. Hay un punto que tiene que ver con lo político y real de este tipo de situaciones. Mucha gente va a empezar a decir que esta decisión de los Estados Unidos de forzar a Venezuela al diálogo, que se mata el esquema económico porque Venezuela sí estaba interesada en el levantamiento de las sanciones con respecto a los petroleros, pongan una pausa allí y hacemos los distintos acuerdos que ha firmado Venezuela durante estos últimos cinco o seis meses con Irán con respecto al desarrollo de petróleo, con respecto al mantenimiento de nuestras refinerías, con respecto a la compra de crudo mediano para poder poner, para mejorar el crudo venezolano. Lo que está haciendo Venezuela en la referencia de poner más petróleo en el mercado no depende de la buena pro de las sanciones. Esto es muy importante entenderlo. Por supuesto que si se liberan las sanciones y entran estas empresas al negocio, es negocio. Pero lo que está haciendo el chavismo con estos arreglos con Irán es porque están absolutamente conscientes de que van a poder colocar el petróleo. El mundo decidió sacar la cantidad de millones de barriles de petróleo y la cantidad de millones de metros cúbicos de gas que otorga Rusia al mercado. No, eso no lo necesitamos. Por supuesto, eso es mentira. El petróleo se va a necesitar, el combustible fósil va a seguir estando en el mercado y Venezuela, el chavismo, está totalmente consciente de eso. Entonces, por eso son las negociaciones con Irán. Más allá de todos esos nexos que hemos explicado dentro del marco del neocomunismo fundamentalista, estamos hablando de dos naciones que se rigen bajo el burlar la ley internacional. Se rigen en un comportamiento delincuencial que reta al orden formal de los mercados económicos hoy. Entonces, saben aprovechar la oportunidad que el mundo está viviendo. El esquema económico tradicional no es lo que deben medir las acciones políticas de este tipo de naciones. Están trabajando de otra manera y ese tipo de manera en ningún momento debe medirse tampoco como si trae o no resultados positivos para sus economías o la población. Ese no es el interés. El interés siempre es someter a su población. El interés siempre es mantenerse en el poder. ¿Con qué mecanismo lo usa? A través de los esquemas que no pueden ser tutelados dentro del marco internacional. ¿Por cierto, en las naciones más o menos civilizadas? No. Entonces, esta gente sabe hacer este tipo de cosas. Y el discurso ya hoy, después de que estas naciones saben cómo operar, este, el discurso del esquema de sanciones para reprimir va generando más bien una estructura de mercado alternativo. Y entonces volvemos a este asunto de lo que están haciendo los RIC. Volvemos a este asunto de las necesidades económicas que se va a vivir, del proceso inflacionario que va a vivir Europa por el problema de combustible. Volvemos al proceso de la preocupación por la generación de alimentos, por la falta de fertilizantes. Todo este tipo de cosas va generando un discurso aparte, un eje aparte, que no se está queriendo entender dentro del mercado civilizado, porque se quieren juzgar las cosas como si estos naciones fuesen a tener un comportamiento civilizado. Y no. Trabajan como una mafia muy bien estructurada. Y no les importa lo que suceda mientras logran imponerse en el poder. ¿Quebrar países? Esos son detalles. Mientras mantengan el poder, nos seguirán haciendo.